Hice todo lo que tenía que hacer, porque estaba tranquila, supe leer qué es lo que iba a pasar. Hice lo que tenía que hacer con lo que me tocó. Si ustedes se fijan, las otras chicas se abrieron más, no arriesgaron tanto. En la salida todas pagaron. O sea que yo también pagué, lo que pasa es que pagué peor que ellas, digamos. A veces me hubiese retrasado un poco, hubiese agarrado las últimas de set, pero quería agarrar a la canadiense, o sea que son elecciones. Creo que de todas formas hice una buena carrera y tomé buenas decisiones. Y bueno, nada, me queda ese sabor un poquito amargo de no poder haber cargado una medalla. Ahí estamos. ¿Te imaginabas esta experiencia hace unos años atrás? No, no, la verdad es que no. Siempre fui como paso a paso diciendo, bueno, si termino el campeonato, genial. Y después, bueno, si clasifico, buenísimo, sigo, bueno. Si estoy en el Panamericano, lo corro. Pero una vez que llegás, querés un poco más siempre, ¿no? Sabés que es histórico esto para la disciplina y, bueno, el hecho de estar acá y ser protagonista, ¿qué representa para vos? Sí, yo siempre digo que es un honor, un privilegio. La verdad es que soy una persona agradecida de lo que me toca vivir y, sobre todo, a mi edad. Tengo 42 años y nunca surgí en la vida, así que he logrado mucho. ¿Qué pasa con la gente de Mar del Plata? Porque es un boom este deporte y sos la representante de la ciudad. Y, pues nada, yo no sé, no me la creo mucho. Lo único que me gustaría es que todo el trabajo este que hicimos sirve para algo. Perdón. ¿A quién le querés agradecer, Juliana? No, a mi querido, que es mi co-equipe, si no hubiese podido hacer nada a toda la banda calienta, a toda la gente, a los buenos mensajes. Y a los que no también, porque me motivaron. Felicitaciones. Bueno, gracias.